Recomendar un sitio para recargar diamantes de una forma fácil, simple y segura. Tenemos a Codashop. Codashop, nuevo patrocinador del canal, así que los próximos videos van a estar patrocinados por Codashop. Como ven, la forma más simple de recargar diamantes de una forma, como les decía, segura y con un bono exclusivo. Así que ya saben, si tienen que recargar diamantes, recárguenlo por Codashop. Bueno, bueno, bueno gente, ¿cómo están? Damas y caballeros, ladies and gentlemen. Les robo un minutito de su tiempo. ¿Acaso queréis lucir tu mind de la mejor manera? Bueno, el tío Katashi te lo permite, porque sí, sortea una skin épica cada mes. Y sí, estoy seguro en que estás más que interesado en participar. Y para hacerlo, solamente tenés que bajar a la caja de comentarios, dejar un comentario lindo y automáticamente ya estás participando. Y me dicen por ahí que si te suscribís directamente en este season, llegás a Mítico. Y bueno chicos y chicas, los invito a tomar asiento, porque vamos a continuar con Mobile Legends. Bueno, tenemos tremendo equipo en esta partida. Yo creo que nos va a ir bastante bien. Todo depende de cómo juguemos nosotros. Vean, tenemos un Bale, un Alucard, un Franco y una Milla. La Milla ya murió. Vamos a ver qué sale. ¿El tanque acá? ¿Qué hace, hermano? ¿Qué hace el tanque? ¿Tengo algo de lag? Estos días he tenido bastante lag. Bueno, Franco, por lo que veo, tiene la vieja y querida máscara. En realidad, equipo de recorrer. Así que no vamos a tener problema. Aunque tendría que ir a ayudar a Bot. Tendría que ir a ayudar a la línea de oro. Si no me equivoco, es mi primera ranked con Jin. Un héroe bastante potente. Bien, bien, salió. Salió la foto. Me preocupa un poco la línea de oro. No está bien cuidada, bien resguardada. Veremos qué sale. Está pidiendo ayuda. Es increíble el tanque, como no se ha movido de acá, de esta línea. De la línea de experiencia. Tenemos una ulti de las más potentes del juego. Por eso me encanta este héroe. Donde le tiremos una ulti de esta. A una DC con poca movilidad. Es GG. Tanto una DC. Como algún mago. Bueno, bueno, bueno. Uy, uy. Ay, Kupu, para qué te traje. Y se me laggea el juego. En las TF siempre se laggea el juego. Me tira bajo esos FPS. Estamos muy solos acá. Bien, Alucard. Muy bien, muy bien, Milla. Muy bien, Alucard. Tenemos Tortuga para nosotros. Y esta partida se va, viene. Muy, muy interesante. Les dije, tenemos muy buen equipo. Ellos también tienen buen equipo. Pero. Esto va en las manos también. Bien. Vamos a esperar que Beatrix abandone la torre. Está muy metedita dentro de la torre. Bien, vamos bien, vamos bien. Gente, si estaría. Si estaría distraído. Que nosotros estamos en la línea de oro. Y Milla está en la línea de experiencia. Recién me doy cuenta del gran error. En realidad, de Milla. Y luego Mio. Lo que es hace tiempo no jugar una partida. Muy bien. Muy bien. Uy, qué buena. Qué buena. Esa TF. Recontra. Positiva. Con razón teníamos tanto oro también. Estamos en la línea de oro. Muy, muy noob de mi parte. Debe ser el video más raro. De todos. De esa Milla distraída. Y yo distraído. No importa. Uy. Uy. No, 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 no. El fin. El fin. El fin de Katashi. El fin de Katashi, man. Para qué te traje. Me quedé contra la torre. La gran noob. Muy, muy noob. Veremos. Abandonó Milla su línea. Y nos van a tirar la torre. Vamos nosotros para top. Nos vamos a perder torres. Se puede complicar la partida. Parece simple. Parece easy. Pero no lo es. Qué bien que juega ese Alucard. Me gusta mucho ese Alucard. Ojo, ojo con la ulti de Johnson. Qué fuerte que es Bale. Una ulti de Bale. Qué bien que estamos jugando. Pero qué bien. Qué bien. Qué va a teblar. Qué va a teblar. Muy bien. Gente, qué bien esta partidita. Está súper interesante. Ya les dije. Tiene la ulti más potente del juego. Para mí. Junto a la de Bale. Como veis. Tenemos una ulti súper potente. Súper interesante. Cantan los pajaritos. Y eso significa. Que esto va a ser una victoria. Esperemos. ¿Escuchan el pajarito? No sé si se escuchará. Pero hay un pajarito cantando. La ventana. Yo creo que eso. Es el sonido de la victoria. Veremos. Miren, miren esto. Miren esto. Vengo, voy. Vengo, voy. Vengo, voy. Vengo, voy. Vengo, voy. Vengo, voy. Muy bien. Qué buena esa. Pero estoy jugando cada vez mejor. Y eso que hace muchísimo que no jugaba. Hace más de una semana que no jugaba una partida. Estuvo muy bien eso. Con algo de lag. No sé si es lag. O bajones de FPS. Pero lo estoy grabando. O qué será. Vamos, ¿no? Nadie nos descubrió que estábamos ahí. Una de las ventajas de este juego. Y de no tener Wars. A diferencia de otros. Esperemos que salga good de este video. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bien, bien. Qué potencia este. Es un animal. Qué potencia. Qué potencia, gente. Qué potencia. No, justo ahora te me la guías. Bueno, finalizado. Pero qué potencia tiene este Jin. Mamita, lo que pega. Lo que pega. Vamos a ver cómo está nuestra Bill. Está algo rara nuestra Bill. No me puedo armar mucha defensa. Algo más de daño. Después nos vamos a armar algo más de daño. Algo más de crítico, tal vez. O algo de ruido de vida. Pero vamos a armarnos más crítico. Necesitamos penetración física también. Vamos a hacer una Bill de ensueño. ¿Por qué está tan lagueado? ¿Por qué está tan lagueado? No lo sé. Buena conexión a internet. Y tengo C-Lag. Yo creo que es porque no tengo los datos activados. Bueno, eso fue más un KS que otra cosa. Están algo sumisos. Como que están algo entregados. La partida pinta muy, muy bien. No sé si para un MVP, pero sí para un imparable. Para hacer una partida de esas que les traigo. Que les digo cómo ser imparables. Bueno. Algo así. Qué lindo que está ese marco de Hello Kitty. Muy bien. Qué partidita. Qué partidita. Vamos acá. Me gustó mucho el marquito ese de Hello Kitty. Muy bien. Como les dije. Menos defensa y más ataque. Vamos a armarnos penetración. Bien. Aunque la partida no creo que demore mucho. Si no la ganamos ahora, no la ganamos más. Ya me ha pasado. Si no ganas estas partidas que pintan fácil. Después ellos se arman. Y se puede complicar. Bien. Atacando al tanque. Como corresponde. Pegándole al tanque. No lo hagan en sus casas. Muy noob de mi parte. Debe ser la partida que más manqueo. Y mejor me va. O sea. Estoy manqueando. Haciendo cosas de noob. Quiero avanzar rápido en el juego. O sea. Quiero llegar. Llegar rápidamente a leyenda. No estancarme. Porque después que te estancas en épico. Es difícil salir. Entonces la idea es ya. Darle con mucha fuerza. Y salir rápidamente de épico. Como quien dice. Recién comienza. La temporada. Dorada. Bueno. Finalizado. Pinta muy bien la partida. Pero aunque usted no lo crea. Estas partidas son las que después. Tenemos problemas. Y la podemos perder. Miren. A lo que está el nexo. Es un hilito. De P a un minion. Un tirito. Y ya está. Les dije. La ganamos. La ganamos. La ganamos. O no la ganamos. Pero no le queda nada. Ese nexo. ¿Por qué no ganamos esta partida? Ay Dios. Le quedó un hilito. Le quedó un hilito. Es perdible esta partida. A pura kill. A pura kill. Tenemos 13 kills. 12 kills. Perdón. No lo puedo creer. Jugando como estoy jugando. Eso significa. Que tendrían que haber baneado. A Jin. Si bien. Tuvo un pequeño nerf. Sigue potente. Es un héroe que para el o bajo. Es potente. Super recomendado. Bueno. Ganamos. Ay. Perdón. Perdón. Lo que pasa es que cuando se tranja así. Es porque habíamos ganado. No hay que precipitarse. Buen daño. Algo de robo de vida. Mucho crítico. Algo de penetración. Vamos a meterla acá. Vamos a meterla acá. Me llama la atención. Que me están dando bien el juego. Porque estos días no me estaba funcionando bien. Mucho ejecutar. Mucho ejecutar. Dejo su like. El like de ustedes. Con eso ya me alcanza. Bueno. Me mataron. Estoy desesperado por ganarla. Por lo que les digo. Después ellos se arman. Y se nos complica. He perdido partidas así. O sea. Aunque usted no lo crea. He perdido partidas que. Parecen ganadas. Las perdemos. A ver qué pasa con esta partida. Un lore. Cuando salga. Y ya estamos. Están jugando todos muy bien. Llama la atención. 40 a 18 kills. Muchas kills para nosotros. Todas las torres tiradas. El lore. De nuestra parte. Vamos a meterle. Bueno. Lag. ¿Por qué ese lag? No sé por qué. Últimamente está. Tan lagueado. A mí. Vamos a desactivar. El modo veloz. Modo veloz. Modo de red. Modo veloz. Sí. Modo de red no. Porque no tenemos datos. Activados. No sé si me quedan datos igual. Pero que lag. Eso es después de cada actualización. Después se me acomoda. Bueno. Ojo. Ojo. Ojo a este Johnson. Jeje. Le hicimos. La de 50. Muy bien. Bueno. Se está amotinando. Y nosotros. Tenemos que meter onda. Muchas ganas. Vamos a ganarla. Vamos a ganarla. Tienen que salir de la base. Y se amotinan. La perdemos. Bueno. Ahora sí. Salen de la base. Nosotros tenemos que atacar. Lo importante era sacarle blue a Ling. Ahora irlo a buscar. Vamos. Veni Ling. Para que te traje. Ataca. 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 Se escapa. Y eso que está sin blue. Bien. Gasté la ulti igual. Que no tendría que haberla gastado. No importa. Es sacarlos de la base. Bien. Vamos a ganarla. Dele. Ganenla. Vamos a ganarla. Me mando. Me mando. Me mando a Lexo. Ahora sí. La ganamos. Porque se pegan esos trancasos. Que no sé si. Ganamos. Perdimos. Ok. Pero la ganamos. Vamos gente. Sí. 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 Creo que es la primera ranked que traigo de temporada. Estamos muy mal. Estamos mal. Pero. Venimos avanzando. Como les digo. La idea salir rápidamente. De épico. A leyenda. Y después sí. Todo fluye. Oro. Como me esperaba. Y MVP. Para ese gran mago. Gran mago. Los aplausos para ese mago. Nos vemos gente. Espero que les haya gustado este video. Dejen su like. Suscríbanse. Y se vienen unos otros. De hitos. Súper interesantes. Fue para eso. Me dejé seguir en Instagram. Gracias.